A lo mejor te sientes aburrido, a lo mejor te sientes estresado, a lo mejor te sientes que no sabes qué hacer pues no dejes de ver este vídeo porque hoy aprenderemos cómo realizar una sopa de letras de forma fácil, de forma sencilla para que te puedas divertir con todos tus familiares o puedas realizar esa tarea que tanto te estresa y que tanto te dificulta así que vamos a realizar una sopa de letras de animales que es caballo, perro, gato, pájaro, jirafa y elefante entonces primero lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar las columnas que deseamos que sean nuestras sopa de letra y vamos a correr el ancho de las columnas ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocarle borde a nuestra sopa de letras luego nos vamos a ir para vista y le vamos a quitar las líneas de la cuadrícula luego para utilizar esta sopa de letras o para diseñarla nos vamos a apalancar de dos fórmulas la primera es la función carácter y la segunda es la función aleatorio punto entre si no te has visto estas funciones te recomiendo que las veas para que amplíes tu conocimiento y aprendas un poco más de excel haciendo un recordero y recuerden que la función carácter nos basamos de unos códigos llamados ASCII entonces como ven aquí el abecedario comienza desde el código 65 hasta el código 90 que son las letras desde la letra A hasta la letra Z entonces nos vamos de nuevo para nuestra sopa de letras y lo que vamos a hacer es insertar el signo igual digitar la función carácter abre paréntesis escribimos aleatorio punto entre abre paréntesis entonces el dato inferior vamos a escribir 65 que es la letra A que es la letra A hasta la 90 que es la letra Z cierra paréntesis y cierra paréntesis que es de la función carácter y presionamos Enter y como ven me sale la letra V si arrastramos automáticamente el me va llenando todas las letras del abecedario copiamos la información y volvemos y la pegamos para que nos esté moviendo y actualizando nuestra sopa de letras ahora lo que tenemos que hacer es simplemente digitar las palabras en nuestra sopa de letras ejemplo, quiero escribir acá la palabra ca-ba-yo la voy a pintar para que se pueda diferenciar entre las otras perro, quiero que sea aquí perro perro bueno acabamos de terminar nuestra sopa de letras de una manera supremamente fácil y supremamente rápida así que ya no hay manera de excusas para divertirte y no hay excusas y no hay manera de estresarnos cuando nos pongan una actividad como estas no olviden en suscribirse para que no te pierdas más vídeos de aprenda y enseñe excel y hasta una próxima música 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 Gracias por ver el video.